¿Qué es la red de Smart Grid? Mi correo electrónico y mi Twitter. Entonces, para hablar acerca de redes Smart Grid, debemos retomar acerca de cómo es el suministro del servicio de energía eléctrica. Más o menos de eso trata la charla, ¿cierto? Esos son ese tipo de redes. Las redes Smart Grid son redes inteligentes sobre el servicio de energía eléctrica. Entonces, viendo cómo es el suministro de energía eléctrica, se puede reconocer, digamos, esta es la cadena de valor de cómo es el proceso de suministro de energía. Ahí se pueden reconocer cuatro etapas. Entonces, hay una primera etapa que corresponde a la etapa de generación de energía. Una segunda etapa que corresponde al transporte o lo que se conoce como la transmisión. Luego, pasamos al proceso de distribución y finalmente llegamos a la parte del consumo, o ya como se entrega pues para la comercialización del servicio. La primera etapa tiene que ver con la generación, entonces, es el proceso mediante el cual se produce la energía, ¿sí? La energía se produce de diferentes fuentes. Las principales que tenemos son mediante centrales hidroeléctricas, centrales nucleares y centrales térmicas. Entonces, las centrales hidroeléctricas, básicamente es que el agua es represado, ¿cierto? En las represas y, posteriormente, se libera de forma controlada a través de unos caudales que mueven unas turbinas. Este proceso de mover esas turbinas es lo que produce la energía. Esa es la que más se utiliza en nuestro país debido a la riqueza hídrica que tenemos en Colombia. Pero existen otras fuentes. Digamos, en Europa la que más se utiliza es las fuentes nucleares, ¿cierto? Entonces, es similar, pero lo hacen con explosiones controladas de material radioactivo. Y las térmicas que se produce la energía a partir del calor, lo hacen con combustible. Con combustible líquido, como puede ser gasolina, diésel o con combustibles como el carbón. Entonces, los vapores que esto genera van moviendo las turbinas. Eso es el proceso de generación. Vamos a verlo muy a grosso modo para ya entrar al tema de seguridad. La parte de transmisión, todos conocemos estas torres, ¿cierto? Son las torres que se ven cuando viajábamos a orilla de carretera. Resulta que la producción de la energía se hace en unos sitios remotos, ¿sí? En unas centrales que están aisladas de las ciudades. Entonces, hay que transmitirla. Se transmite a través de esas redes. O sea, son las redes de alta tensión. Entonces, sobre esas redes va unos niveles de voltaje muy altos. Estamos hablando de 230.000 voltios o 115.000 voltios. Son voltajes muy elevados a bajas corrientes. Eso se conoce como el efecto Joule. Y gracias a eso es que la energía se puede transportar largas distancias sin, digamos, sin pérdidas considerables. Entonces, estas torres transmiten las líneas de alta tensión. Pasamos a la distribución, que ya es, digamos, los postes que normalmente tienen en las ciudades, ¿cierto? Entonces, la distribución de la energía se hace en lo que se conoce la media tensión. La media tensión tiene que ver con voltajes que están entre 33.000 voltios y 13.200 voltios. Igual son voltajes muy altos, ¿cierto? Pero, digamos, lo que se hace es que esta energía se transporta a partir de una cosa que se conoce como las subestaciones. Entonces, dentro de las ciudades, muchas veces nosotros conocemos lo que son las subestaciones eléctricas, ¿cierto? Entonces, la subestación es, digamos, el punto de partida de la distribución de la energía. Luego llegamos al consumo donde ya es la comercialización de la energía. Entonces, ahí tenemos voltajes de 110 voltios y 220 voltios, que ya es, digamos, los voltajes normales para el consumo, pues, en nuestros hogares de todos los electrodomésticos y demás. Y se conocen como las líneas de baja tensión. Lo que les he hablado ahorita, las subestaciones eléctricas, digamos que es el corazón de las redes de distribución. Bueno, a partir de ahí es que se origina la transmisión de la energía hasta nuestros hogares. Y el eje central es un elemento que se llama el transformador, ¿sí? Entonces, el transformador es el que se encarga de subir o bajar los voltajes dependiendo de lo que necesitemos o de lo que necesite en ese momento. Dentro de la subestación está, digamos, la operación local del sistema, ¿sí? Entonces, hay múltiples subsistemas. Entonces, hay muchas cosas, digamos, que no vamos a detallar, pero hay muchos elementos que hacen que eso sea posible, ¿sí? Entonces, existen múltiples subsistemas. Esto es una subestación por dentro, ¿sí? Entonces, normalmente hay que hay, hay operadores. Entonces, los operadores son los que se encargan de, digamos, controlar que ese suministro de energía sea, digamos, confiable. Bueno, esa operación y ese monitoreo típicamente se hace o se hacía, digamos, de forma manual. ¿Sí? Entonces, eso con el pasar del tiempo, pues, se ha ido automatizando. Pero, digamos, que de forma general, en cada subestación hay un grupo de operadores que se encargan de controlar que el suministro sea el adecuado. Listo. Ese es el sistema de transmisión y distribución de energía, ¿cierto? Pero, pues, obviamente, eso no son las Smart Grid. Las Smart Grid se basan en eso, pero es la evolución de esos sistemas. Estos sistemas que describimos acá llevan 100 años funcionando entre nosotros, ¿cierto? Llevan más de 100 años. Y con el pasar de los tiempos, pues, han ido evolucionando, ¿sí? Entonces, el Smart Grid es la evolución de estos sistemas. Una definición puntual de qué es lo que es un Smart Grid. Entonces, es lo que se conoce como una red eléctrica inteligente. Y se puede definir como la integración de los desarrollos en ingeniería eléctrica y los avances de las TIC, ¿cierto? Las tecnologías de información y las comunicaciones. Dentro del negocio de la energía eléctrica, generación, transmisión, distribución y comercialización. Lo que les explica ahorita. Permitiendo que las áreas de coordinación de protecciones, control, instrumentación, medida, sean concatenadas en un solo sistema de gestión, con el objetivo primordial de realizar un uso eficiente y racional de la energía. Entonces, las Smart Grid, ¿qué son? Pues, es la unión de los sistemas de TI con los sistemas de generación de energía, ¿cierto? O los sistemas eléctricos como tal. Entonces, tenemos nuestro sistema que describíamos ahora. Entonces, ¿a eso qué habría que adicionarle para ya entrar al terreno de la Smart Grid? Lo primero sería un centro de control, ¿cierto? Donde toda la gestión sea centralizada y todo sea automatizado. Unos dispositivos de campo, unos elementos que son los que van a estar instalados en la red y son los que van a estar comunicados con el centro de control y son los que van a permitir hacer la operación y el monitoreo de la red eléctrica. Y unas redes de telecomunicaciones. O sea, las señales que generan estos dispositivos hay que llevarlas hasta el centro de control a través de diferentes tipos de redes. Este es un centro de control típico. Sí, entonces, ¿ahí qué tenemos? Tenemos toda la gestión centralizada y automatizada. Entonces, ahí ya los funcionarios, los operadores del centro de control se encargan en tiempo real de ver cómo está el sistema eléctrico y ven alarmas que me detectan fallas, ¿cierto? O que me están indicando fallas. Típicamente, en los centros de control es donde está la convergencia con los sistemas de IT, con los sistemas clásicos o infraestructura. Entonces, un centro de control está respaldado en un qué? En un data center, un centro de procesamiento de datos. ¿Dónde están todas las infraestructuras? Servidores, redes de telecomunicaciones y demás. Eso en cuanto al centro de control. En cuanto a los dispositivos de campo, entonces hay diferentes tipos de dispositivos que podemos clasificar en RTUs. Son unidades de transmisión remota, PLCs, controles lógicos programables y EDS, que son dispositivos eléctricos inteligentes. Estos son como los tipos de dispositivos de campo. ¿Qué características tienes? Pues que son los que interactúan directamente con la red eléctrica. Son unos dispositivos que están instalados en muchas partes del sistema y con los cuales, digamos, se opera la red. Algunos ejemplos. UADs, unidades de adquisición de datos. Estas UADs lo que hacen es que me están monitoreando el sistema eléctrico con el fin de tener unos buenos niveles de calidad de potencia. Unos relés. Entonces, los relés son los que se encargan de abrir o cerrar circuitos. ¿Se utiliza para qué? Para protección. En un momento que hay una falla en el sistema eléctrico que se explota un transformador o algo, entonces, con el fin de que toda la red no se dañe, se disparan los relés, ¿sí? Y abren, aíslan la facha. Unos reconectadores son mediante los cuales los operadores pueden prender o apagar un circuito. Entonces, un operador donde se produce una falla pueden habilitar un canal alterno para prestar el servicio de energía a través de los reconectadores. Macromedidores se utilizan para temas de pérdidas de energía cuando, para detectar fraudes en el sistema eléctrico o para detectar elementos defectuosos. Cicrofasores. Cicrofasores se utilizan para predecir fallas. ¿Qué es lo que hacen? Es que me hacen un cálculo fasorial. Digamos, eso ya es un tema más eléctrico, entre las diferentes líneas para ver que están equipotenciadas y lo que hacen es, me pueden ayudar a detectar fallas de forma proactiva. Y medidores inteligentes, pues, normalmente lo que hay en la casa o en nuestro hogar es un contador, ¿cierto? Que me está registrando el consumo. Digamos, eso se ha ido evolucionando y ya actualmente lo que existe son los medidores inteligentes. Entonces, ya son dispositivos que tienen un mayor grado de procesamiento y mediante el cual el cliente o el usuario ya puede mirar exactamente qué consumo tiene en su hogar, qué tanta energía ha consumido y cuáles son, por ejemplo, los horarios pico, los horarios valle. Ya no es necesario que un operador o que un funcionario vaya hasta la casa a hacer la lectura del contador para saber cuánto tienen que pagar. No, ya todo eso está automatizado y eso se manda al centro de control. Entonces, ya normalmente, o en la actualidad, ya este tipo de sistemas no requieren que el funcionario vaya hasta la casa a hacer la lectura del contador. Ya todo eso está automatizado. En cuanto a las redes de transporte, tenemos tres tipos de redes en estos sistemas. Entonces, hay unas redes de... Perdón, en cuanto a las redes de telecomunicaciones, hay tres tipos de redes. Redes de transporte, redes SCA y lo que son las redes de acceso. Entonces, las redes de transporte son las que se encargan de llevar la comunicación desde las subestaciones hasta los centros de control. Utilizan tecnologías síncronas, por ejemplo, SDH. Aunque han estado evolucionando algunas tecnologías como MPLS, pero algún tipo especial de MPLS que es MPLS-TE, que utiliza ingeniería de tráfico. Las redes de acceso utilizan algunas tecnologías como pueden ser PLC, Powerline Communication. Básicamente es que a través de la misma línea eléctrica se pueden enviar datos, se pueden ir a recibir datos. Y hay otras tecnologías que se utilizan como GPRS, SIG-B y radiofrecuencia. SIG-B es un tipo de... como una especie de Wi-Fi, pero especializada para sistemas industriales. En cuanto a las redes de escada, las redes de escada digamos que es el punto crucial de todo el sistema. Básicamente es donde se procesa toda la información. La información que se recoge de los diferentes dispositivos de campo se procesa, se almacena y se toman decisiones, se supervisan, es a través de las redes de escada. Esas redes de escada tienen ciertas particularidades. Entonces esas particularidades podemos decir que son altos requerimientos de disponibilidad, por ejemplo. Si se cae la red de escada, entonces se puede afectar la prestación del servicio de energía. Necesidad de tiempo real. Si hay una falla en el sistema, la idea es que los operadores se encuentran en el menor tiempo posible. Y que utilizan ciertos protocolos especializados. Por ejemplo, algunos de los protocolos son IS-61-850, Modbus-101, IS-101, IS-104 y DNP-3. Son como los protocolos típicos de redes de escada. Cada uno de esos protocolos, mirando desde el punto de seguridad, tiene sus vulnerabilidades. Muchas de ellas ya están documentadas y hay muchos papers acerca de cómo se pueden llegar a ser explotadas. Una de las falencias que tienen estos protocolos es que la mayoría, por defecto, no utilizan mecanismos de cifra, o sea, no tienen criptografía. Los datos viajan en texto plano. Pero bueno, ese es como un contexto general. Este es un diagrama genérico de lo que es una red de escada, o de lo que se puede entender como una red de escada. Lo que les decía ahora, hay unos dispositivos de campo, unos dispositivos de campo, unos componentes finales que están conectados a través de una red de comunicaciones. Esta red sería lo que veíamos con esos protocolos típicos de redes industriales. Y hay un centro de control donde está toda la supervisión, hay un servidor, pueden ser varios servidores, que son los que interactúan directamente con este sistema, ¿cierto? Son los que interactúan directamente con los dispositivos de campo. y una consola de operador, o un HMI, que es desde donde el operador o el funcionario tiene la gestión sobre toda la red. Digamos, es un ejemplo muy general. Listo. ¿Cuáles son las ventajas y características de este tipo de redes? Lo principal es que se busca que sea un suministro de servicio de energía mucho más eficiente. ¿Sí? Como ya se está monitoreando en tiempo real todo el sistema, entonces se puede, digamos, tener mayor calidad en la prestación del servicio. Es un servicio más confiable, en caso de que haya alguna falla, la red es capaz de corregir la falla en tiempo real y, digamos, habilitar los caminos alternos para la prestación del servicio. Hay predicción de fallas, lo que les decía ahorita con los ciclofasores, ahí el servicio tiende a ser más económico porque hay gestión de la demanda. La producción de la energía no vale lo mismo a toda hora. O sea, cuando los niveles, por ejemplo, los caudales del río están con buenos niveles, es mucho más económico cuando, digamos, hay fenómeno del niño que no hay, digamos, no hay fuentes para generar la energía. Entonces, esos valores tienden a variar. Igual, hay horas pico donde hay mucho consumo por ejemplo, a las 2, 3 de la tarde y hay horas valle donde hay muy poco consumo por decir algo en horas de la noche. Entonces, con todas esas variables se puede jugar para, digamos, que la tarifa al usuario sea menor. Y lo más importante de este tipo de redes es que es un modelo direccional. ¿Qué quiere decir? Anteriormente se genera la energía y se transporta a una sola dirección hasta que llega al cliente final. Actualmente ya es posible que el usuario final inyecte energía. O sea, yo puedo tener un panel solar en mi casa y podría inyectarle energía al sistema, ¿cierto? Entonces, eso es una característica de los modelos direccionales que utilizan estos elementos que son los DER. Entonces, por ejemplo, un sistema eólico o un panel solar es un DER. Es un sistema que me puede inyectar energía. Y todo esto apunta a que utilicemos fuentes de energía más amigables con el ecosistema, ¿sí? Como pueden ser el sistema eólico y el sistema solar. Estas fuentes de energía son más amigables con el ecosistema porque no producen CO2. Entonces, la idea de las redes Smart Grid es apoyar también este tipo de energías renovables. Entonces, un diagrama general de cómo se una Smart Grid entonces es todo un ecosistema de cosas, ¿cierto? ¿Qué podemos destacar ahí? Por acá tenemos, por ejemplo, paneles solares, por acá tenemos energía eólica, todo está monitoreado por acá por estos sistemas de medición. La red es totalmente tolerable de fallas, entonces es totalmente redundante. Bueno, esa es como la idea muy general. Entonces, ahí hicimos la introducción a qué son las Smart Grid, ¿cierto? Entonces, ahora sí, veámoslo desde el punto de vista de qué, de la seguridad. Inicialmente, uno de los conceptos que se tenía era seguridad física únicamente, ¿cierto? Entonces, todos los sistemas eléctricos con sellamiento, estructural, con mallas, con elementos dieléctricos, ¿con el fin de qué? Con el fin de evitar una electrocución, ¿cierto? Que personas no autorizadas tuvieran contacto con el sistema eléctrico y que se pusiera una falla, pues, que se pusiera un accidente, perdón. Pero ya, con la entrada en evidencia de lo que es la Smart Grid, entonces, resulta que hay un nuevo, digamos, una nueva amenaza que puede ser ¿qué? Los delincuentes informáticos, ¿sí? ¿Qué pasaría si un delincuente informático logra tomar control de una subestación eléctrica? ¿sí? Las fallas o, digamos, las repercusiones de eso pueden ser bastante considerables. ¿Cuáles son los riesgos que hay con este tipo de tecnologías? Uno de los riesgos es falta disponibilidad en la prestación del servicio. Entonces, lo que les decía, un atacante que tome control de una subestación, pues, puede simplemente apagarla. Apagar una subestación indicaría que se iría a la luz de muchos usuarios. extorsión corporativa, entonces, tiene que ver con lo que es, digamos, parecido a lo que hablábamos del ransomware, o lo que hablaba ahorita Hugo del ransomware, que un atacante que tome control de una subestación eléctrica podría, digamos, cobrarle al, al, a la empresa por devolverle el control de esa subestación. ¿Ya hay un ransomware especializado en sistemas industriales? El fraude mediante la alteración del valor del consumo, si un atacante logra obtener acceso al medidor, podría, digamos, alterar el valor del consumo, entonces, mi factura de mi casa de energía llegue de cintos pesos. ¿Sí? Eso, eso es un, otro de los riesgos. Y violación de la privacidad mediante el perfilado del consumidor, es que los usuarios van a estar conectados a su medidor y ahí hay datos personales de ello, ¿cierto? Entonces, pueden haber códigos, cédulas, nombre de usuario, histórico de consumos, toda esa información sensible, que si no se protege, podría llegar a manos de otros seres. Este es un caso real, sucedió en Ucrania, el 23 de diciembre del año pasado. ¿Qué pasó? Que unos delincuentes informáticos lograron tomar control de una subestación y apagaron, bueno, en varias subestaciones se apagaron y se apagaron el sistema, se afectaron a más de 200.000 usuarios y durante más de 6 horas estuvo todo el apagón en varias partes de Ucrania. Se hizo una investigación y lo que arrojó fue que efectivamente se dio a un ataque dirigido. Sí, fuimos delincuentes informáticos. ¿En qué consistió el ataque? El ataque consistió en que, o está en line del ataque, que uno de los operarios cayó en un ataque de generidad social. Se le mandó a través de un correo un archivo que tenía un código malicioso. Al abrirlo se le instaló un malware. Ese malware se fue replicando en toda la red de la empresa hasta que logró saltar de una red corporativa hacia una red escada. En el momento que ya estaba dentro de una red escada, ese malware descargó otro componente. El malware se llama Black Energy y descargó un componente que se llama Kill Disk y en base a ese componente lo que hicieron los atacantes fue que tomaron control de la subestación, apagaron el sistema eléctrico y después de que lo apagaron destruyeron todos los discos duros donde estaba toda la información para recuperar ese sistema. Entonces, digamos que a partir de ahí fue que le puso el apagón y que duraron las 6 horas mientras recuperaban el sistema. Listo. Ese es como uno de los casos, hay muchos casos documentados, aunque normalmente las empresas nos revelan esos casos, ¿cierto? Vamos a hacer una pequeña demo para replicar ese ataque, para ver qué fue lo que pasó y... Lo vamos a hacer en un ambiente controlado a través de máquinas virtuales. Recuerden que un ataque de estos está penalizado por la ley, ¿cierto? Entonces, está la ley de delitos informáticos que es la ley 273-2009. Listo. Entonces, ¿en qué consiste el demo? Entonces, tenemos nuestra red escada, ¿sí? Entonces, tenemos a nuestro operador. Listo. Esta red va a estar en un segmento aislado que es un... Para el ejemplo tenemos una 172-1700 y es la que el operador interactúa directamente con el servidor de control que el servidor de control es el que tiene la conexión hacia todos los dispositivos de campo. Entonces, en el servidor de control está la aplicación que se comunica con todos los elementos de la subestación. ¿Sí? Y hay un operador que remotamente ingresa al servidor. Entonces, ese es como... Ese es como el esquema típico de una... de una escada local. ¿Sí? Entonces, para el ejemplo... listo para el ejemplo, este sería nuestro... nuestro operador o el sistema del operador. Y esta sería nuestra aplicación. Listo. Entonces, esta sería nuestra aplicación. Si verificamos... Este es nuestro segmento de red que es esta... en esta LAN que se llama escada. Y si vemos, este es un segmento de red que está aislado. O sea, no tiene puerta de enlace, entonces no se comunica con ninguna otra red. ¿Sí? 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 Listo. Entonces, resulta que el operador, digamos, dentro de sus operaciones diarias necesita adicional de gestionar la red de la escada. También necesita tener aplicaciones corporativas. Necesita tener acceso a internet. Necesita tener acceso a correo. ¿Sí? Entonces, es una práctica común pero que es una mala práctica es en esa estación de trabajo habilitar un segundo segmento de red que sería el que estaría conectado hacia la red corporativa. Para simular ese escenario lo que vamos a hacer es que vamos a configurar una segunda tarjeta de red que para el ejemplo va a estar conectada en modo NAT. Entonces, acá tenemos nuestra segunda interfaz de red que ya está conectada en modo NAT, es decir, que ya tiene conexión hacia internet, ¿cierto? Entonces, el escenario es el siguiente. Ya nuestro operador está conectado mediante una segunda conexión hacia internet, ¿cierto? Internet con todos los, digamos, los riesgos que esto conlleva. Internet puede dar para el ejemplo o el caso de lo que pasó en Ucrania, un delincuente informático envía un archivo malicioso malicioso al operador, ¿sí? En el momento que el operador abre ese archivo me entrega control de esta máquina, ¿cierto? O digamos, me hackea pues al operador como tal. Listo, entonces, que pase el delincuente informático. Entonces, el delincuente informático en este caso sería, ¿qué? sería esta máquina que sería un Calilinus desde el cual vamos a simular el ataque. Listo, entonces, el delincuente informático lo que hizo fue que Trojan hizo un archivo, ¿sí? O le envió ese archivo con malware al operador, el operador lo abrió, le dio una conexión reversa, lo cual hace que se vea comprometida la máquina del operador. Pero para el delincuente informático en este ejemplo, pues no es interesante tener control de la máquina del operador, ¿cierto? Lo que quiere es tener control sobre el sistema SCADA. Entonces, en ese orden de ideas, lo que hicieron fue que hicieron un salto entre segmentos de red. Lo que vimos era que había una red independiente que era una 172, pero que adicional el operador tenía acceso a una nueva red que era una 192-168, que era donde hay internet y donde puede recibir los ataques. Entonces, a partir de ahí, lo que hace es que con técnicas de post-explotación, combina técnicas como pivoting y port-forwarding para lograr saltar entre segmentos y tener acceso desde el punto de vista del operador al sistema SCADA. Entonces, ahí lo que estamos haciendo es preparando el escenario para ataque. Esto sería lo que haría un atacante real. Entonces, el atacante lo que hace es que le envía un archivo malicioso al operador para nuestro caso vamos a utilizar una actualización de Office. Vamos a configurar un handler de forma tal que cuando el operador actual instale o haga clic sobre el enlace que previamente le enviaron. Si vamos a la consola de Metaspload vemos que ya el sistema está totalmente comprometido. Entonces, ahí en ese momento ya el sistema Windows 7 desde el que el operador está manipulando la subestación está, digamos, bajo poder del atacante. Vamos a interactuar con esa máquina abriendo una consola de Metérpreter. Si le damos un CCINFO vemos que el sistema que ya está bajo dominio del atacante es Windows 7. Pero lo que les decía, el atacante lo que busca es saltar hacia la siguiente red, ¿cierto? A saltar hacia la red del SCADA que la red del SCADA es donde está digamos el sistema crítico, el sistema de emisión crítica. Entonces, lo que haría un atacante es hacer un escaneo para ver qué más redes hay disponibles a partir de la máquina que ya comprometió y ya encuentra la red 172, ¿cierto? Que era la red que aparentemente estaba aislada pero que a través de este ataque ya está superando esa barrera de seguridad que tenía. A partir de ese escaneo ya descubre digamos en ese otro segmento que inicialmente estaba aislado qué otras IPs hay o qué otros equipos hay. Entonces, de momento me descubre estos dos, ¿cierto? La .3 y la .4. Si verificamos en la máquina que está comprometida vemos que la .3 es la interfaz de red que conecta esta máquina que está puesta en internet hacia dentro de la red, ¿cierto? Entonces, esta .3 la podíamos obviar, ¿cierto? Porque es esta misma pero en otra interfaz. Y esta .255 pues es la dirección de broadcast, ¿cierto? Entonces, también la podíamos obviar. ¿Qué nos interesa? Saltar a la siguiente red. Entonces, para eso lo que se utiliza es una técnica que se llama pivoting. Simplemente se agrega esa técnica de pivoting a la máquina comprometida y vea que ya nos aparece esta flechita. ¿Qué quiere decir esa flechita? Que el sistema a partir del sistema que atacamos ya podemos saltar al siguiente sistema. Entonces, ya podemos ver ese otro servidor. Lo que vamos a hacer es que lo vamos a escanear. Como resultado de ese escáner vemos que tiene el puerto 80 abierto, ¿cierto? Acá no se aparece. Nos aparece el puerto 80 abierto. Entonces, ¿qué podría hacer un atacante? Lo que vamos a hacer a partir de ahí es crear una política de port forwarding. Entonces, le estamos diciendo vamos a hacer un port forwarding o una redirección de puertos en nuestro sistema hacia el sistema atacado. Vamos a usar para este ejemplo el puerto 10.000 hacia el equipo remoto 172.1704 en el puerto 80 que fue el puerto que encontramos abierto. Entonces, con ese simple comando ya creamos la regla de port forwarding desde nuestra máquina hacia la máquina víctima desde el puerto 10.000 hacia el puerto 80. Listo. Entonces, a partir de ese port forwarding que hicimos ya logramos desde el Calilinus que era la máquina atacante que estaba en internet que le envió el malware al usuario ya tiene control del panel de control de la subestación. ¿Sí? Entonces, digamos que ese fue en resumidas cuentas el timeline del ataque que hicieron en Ucrania y a partir de ahí pues causaron el daño o la emergencia de apagar todos esos sistemas. Listo. En ese tren de ideas existen unas recomendaciones de buenas prácticas para el aseguramiento de este tipo de infraestructuras. Entonces, hay una organización de Estados Unidos que se llama la NEC que tiene un manual que se llama el SIC que es el Protección de Infraestructuras Críticas. Eso prácticamente es una estándar en la industria y nos muestra todas las buenas prácticas que deben de hacer para evitar que este tipo de cosas pasen. Desde el punto de vista por ejemplo de seguridad física, de entrenamiento de personal, de seguridad perimetral, de seguridad en respuesta a incidentes, de recuperación de desastres, pues ese es como el manual que se utiliza o que utilizamos en este tipo de organizaciones para asegurar nuestras redes para existen otro manual de la IEEE que es la Organización Internacional de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos que nos dice de las buenas prácticas en subestaciones para asegurar dispositivos inteligentes. Entonces, esta ya entra más en el detalle del dispositivo como tal a nivel del firmware y a nivel de las interfaces y los protocolos que utiliza. Y hay otra de las buenas prácticas que la desarrolla INTECO que es una organización de seguridad informática de España y nos habla sobre los protocolos industriales. Entonces, ya está a nivel de protocolo lo que les mostré ahorita del 6850, del 1664. Todos esos protocolos industriales se pueden asegurar. Entonces, ese aseguramiento está desarrollado en esta guía. Entonces, pues no es el espacio para explicar cómo se hace todo eso, sino como para ver los riesgos a los cuales estamos expuestos. Algunas recomendaciones que se dan de buenas prácticas en estos manuales nos hablan de una combinación entre seguridad física y seguridad lógica, de una definición clara de perímetros o lo que se conoce como gestión inteligente de tráfico, el tema de segmentación de redes, utilizar dispositivos de seguridad especializados, o sea, en este tipo de infraestructuras, un firewall convencional, pues no funciona, ¿cierto? Porque no conoce de los protocolos industriales, son dispositivos especializados. El uso de sistemas redundantes, todo el tema de configuraciones por defecto, las actualizaciones de los diferentes sistemas operativos. Esta recomendación es muy importante, tratar de utilizar estándares y no basarse en protocolos propietarios. Existen muchos elementos, muchos dispositivos que trabajan con sus propios protocolos propietarios. La idea siempre es tratar de trabajar con estándares internacionales. Implementar protocolos de comunicación que ofrezcan cifrado para el tema de el malware, utilizar sandboxing, revisión de los firmware de los dispositivos, gestión de usuarios de forma segura, utilización de cifrado, planes de recuperación y respuesta de incidentes. Dentro de esas guías están desarrollados cada uno de esos ítems de forma más completa. Y listo. Ese es como más o menos el panorama de los problemas de seguridad de este tipo de infraestructuras. Gracias. Gracias. Gracias.